Yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba en el amor Tú llegaste a hacer de ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepa bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien Pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me veo hace años Aún amándote No sé si sepa bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin media cien años Aún amándote Aún amándote Aún amándote Aún amándote